Para los niños ha concluido el ciclo escolar iniciando las vacaciones de verano. Es por ello que se realizó un sondeo para conocer cuáles son las actividades que realizan, donde respondieron que asisten a cursos de verano o realizan actividades con la familia. Pinto. ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta? Picar en el juego. ¡Niños, vayan a la escuela de corte! Perla, cuéntanos, ¿qué haces en estas vacaciones? Estoy en mi casa, le ayudo a mi mamá con el quehacer, veo la televisión y voy a cursos de verano. Pues prácticas en los laboratorios de computación. Bueno, los invito a realizar actividades. Para algunos no solo es diversión, sino tienen que ponerse a estudiar para obtener buenas calificaciones el año entrando. Bueno, pues ahorita lo único que me, como reprobé material, lo único que estoy metida es en los cursos, porque reprobé. María Fernanda, cuéntanos, ¿qué te gusta realizar en estas vacaciones? Jugar. ¿A qué juegas? A las escondidillas. ¿Y qué haces en las tardes con tu familia? Salimos a pasear y ya, jugando. ¿Qué juegas? A las atiapadas. ¿Con quiénes juegas a las atiapadas? Mi hermanita. ¿Qué más te gusta hacer, estudiar? Sí. A ver, ¿qué estudias? Las letras, las vocales y todo eso. ¿Y qué más? Nada más. Pues antes íbamos a cursos de verano, a nadar y jugábamos fútbol, voleibol. ¿Nadó? No, nada más cuando vamos a cursos o vamos a nadar, mis compañeros. Sí, lo tomé para el examen de la prepa, para inglés, matemáticas. Con imágenes de Alicia García, para Informativo TV, Nayeli Martínez.